Sí, dime. Años duran y enriquecidos, ¿de acuerdo? ¡Fuera de clase! ¡Fuera de clase! ¡¿Qué?! ¡Fuera de clase! ¡Fuera de clase! ¡Fuera de clase! ¡Fuera de mi clase ahora mismo! ¡Coge tus casas y vete! ¡Vete de aquí! ¿Tú qué te querés? ¿Tú qué...? ¿Y el otro? ¿Que me dejéis? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es que no puedo! ¡Es que no puedo más!